¡Gracias! No, 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 no ¡Vamos! ¡¡ ¡ Maine sea peligroso! ¡Vamos Coruva! ¡Vamos Coruva! ¡Vamos Coruva! ¡Gracias! ¡Duro! 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 ¡Dale duro, duro! ¡Otra, otra! ¡Sí! No, el gordito te va a abrir, ¿no? ¡Dale duro, duro! ¡Fuelo, duro! ¡Duramos! 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 ¡Hi! ¡Hi! Hello. ¡Duro, por los putos! ¡Échale! ¡Vamos, Yoruba! ¡Échale! ¡Duro, duro! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Uno! ¡Este! ¡Espate pelota! ¡Piche, me triche! ¡Violalo! ¡Violación! 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 ¡Vamos, Yoruba! ¡Vamos, Yoruba! ¡Ultra! ¡Sí! ¡Vamos, Yoruba! ¡Duro! 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 ¡Réferín! ¡No vine a ver culos! ¡Sale duro, duro! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Estoy teniendo mucha pateada en el corazón! ¡Demasiado, demasiado! ¡Demasiado! 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 ¡Ahí! ¡O option! ¡Demasiados! Me dieron demasiado, vámonos. ¡Vamos, Zico! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Zico, suerte! ¡Ay, cansado! ¡Opetelo! ¡Opetelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Zoruba! ¡Vamos, Zoruba! ¡Joruba! ¡Yoruba! ¡Jorule! ¡Jorule! ¡Chicad! Bien, Mari, bien, bien. ¡Eres una mujer para ella! 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 ¡Bravo! 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 ¡Reacciona! ¡Bravo! 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 ¿Qué van a hacer? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!